Mi hijo Elías acaba de cumplir 18 años, se lo van a llevar para el Caquetá, salió apto para el servicio militar, yo no quiero que se lo lleven, sinceramente la idea es como carne de cañón, conseguí a un transmitador para sacar la libreta, pero es muy costoso, voy a hacer todo lo posible con tal de tener a mi hijo a mi lado. Amparo, la premiada película del director Simón Mesa Soto, estrena en Medellín este 28 de abril, encuentra en las salas de cine, invita Telemedellín. Por aquí está Simón, Simón bienvenido, director de la película, encargado de contarnos de qué se trata, mejor dicho, de enamorar a todas las personas para que llenemos los cines, para que las personas vayan a ver Amparo, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarnos a este espacio, pues Amparo es la película de una madre, sobre todo, una madre en los años 90, una madre de Medellín, y es una historia muy de la cotidianidad de las vivencias de madre, sobre todo, sobre todo, de las luchas, pues, de ser mamá, de tener que enfrentarse, pues, a muchas cosas por sus hijos. Entonces, esta madre, Amparo, se enfrenta a un dilema que era muy particular en esa época, que es que al hijo lo cogen en una batida de estas del ejército, y el hijo la llama, pues, como asustado, y ella emprende esa aguerrida lucha por intentar sacarlo, es una madre soltera, entonces, tiene a su hijo Elías y a otra hija pequeña, y es como una especie de lucha por mantener a su familia unida. Sí, bueno, ese es el pequeño abrebocas, y yo creo que esta película tiene muchas cosas especiales, entre esas, a Amparo, y por eso creo que es importante presentarte a ti, Sandra, que le diste la voz y, digamos, la presencia a muchas mujeres de Colombia, porque yo creo que esta es la realidad de muchas de las madres de nuestro país, y fuiste la encargada, como actriz natural, en esta película, de llevar, digamos, ese sentimiento. Así que, bienvenida, y cuéntanos un poquito sobre la experiencia. Gracias. Bueno, Amparo es una mujer luchadora, guerrera, que, como dice Simón, hace todo lo posible para que su hijo no se lo lleven para el ejército, ya que, lo que hicieron, pues, en una batida, y no ha terminado su bachillerato, entonces, está como, de esos que los ponen, que son soldados irregulares, entonces, los ponen como carne de cañón, entonces, pues, para una mamá es muy duro dejar que su hijo se vaya, pues, a un enfrentamiento, y, aparte, que es basada en los años 90, entonces, es más duro todavía, y, no, pues, comienza esta lucha de Amparo por su hijo, y, aparte, que todo le dan la espalda. Ella busca como un apoyo, una ayuda, y, pues, de la verdad, nadie la ayuda. Simón, yo hablaba de ese componente especial, y yo creo que es esta mujer, esta mujer, como actriz natural, que llega a ser parte, a ser la realidad, digamos, de esta película. ¿Cómo fue ese proceso? Yana, ¿me contó alguna vez la historia de cómo llegó a tu producción? Pero yo quiero que tú me lo cuentes. Bueno, nosotros tuvimos como el placer de tener un equipo de casting muy, muy, muy bello, muy profesional, y ellos se fueron por toda la ciudad buscando como al Amparo, ¿cierto? Buscábamos en cualquier lugar, actrices profesionales, personas sin experiencia actoral, y uno de ellos encontró a Sandra en un barrio, arriba, por la torre, de Caicedo hacia arriba, y allá Sandra estaba en una reunión de padres, y por accidente, uno de nuestros miembros del equipo le preguntó que si sabía dónde coordinar una entrevista o algo para saber dónde habían madres para poder hacer un casting, y ella, Sandra, como es, después la conocimos, que sabemos que es muy diferente al personaje, ¿cierto? Es muy habladora, muy dicharachera, ¿cierto? Y le empezó a decir que qué era tan, pero el chico le dijo que era muy joven para el papel, porque en ese momento Sandra tendría 28 años y estábamos buscando una mujer de unos 35, pero por alguna razón Sandra entró, le hizo la prueba, y digamos así fue mi primera aproximación a Sandra, fue a través de un video, porque en ese momento a mí, como hacíamos tantas pruebitas, tantos videos, registros, que llamábamos, vimos el de Sandra, y de una nos impactó mucho como su mirada, su rostro, o por lo menos a mí me parece muy interesante, pero seguimos en la búsqueda, digamos, como tener muchas opciones y ver, porque igual la película, el rostro de Sandra en la película es muy importante, entonces necesitábamos, sabíamos que en la película el primer plano, el rostro de la protagonista iba a ser relevante, entonces nos dimos mucho el tiempo de buscarla, pero siempre Sandra estaba ahí, como su mirada, su manera de hablar, su rostro, entonces le hicimos varios llamados, digamos, estuvimos hablando mucho con ella, ella siempre estaba ahí, ¿cierto? Hasta que decidimos como que Sandra iba a ser amparo, y esa decisión era muy importante para mí y para nosotros, porque esa decisión representaba cómo se iba a ver la película, qué textura iba a tener, porque la película es Sandra, si uno ve la película se da cuenta que toda la película es ella, todo el tiempo en esa lucha, por ser esta madre luchadora, ¿cierto? Entonces, así fue. Bueno, ustedes lo hicieron realidad y yo quiero que resaltemos algo, porque hoy llega esta película para que todos los medellinenses y los antioqueños puedan venir a la ciudad, quienes están afuera de Medellín a disfrutarla, a conocer esta historia, pero es que ya tiene reconocimientos internacionales, que yo creo que fue tanta esa unión que lograste hacer con Sandra, que lograste impactar y que hoy tiene reconocimientos. Sí, la película ha viajado mucho ya por, desde hace un año que la estrenamos en Francia, en un festival de cine que es muy importante para el cine colombiano independiente, los festivales de cine son muy importantes porque son ventanas a mercados, como que hacen que en otros países se vean, en otros lugares, que la película tenga mucho más voz a voz, en otras audiencias que están por fuera, ¿cierto? Entonces ha tenido un viaje muy interesante por diferentes festivales, en Cannes, donde estrenábamos, que es uno de los festivales más importantes del mundo, y donde Sandra se ganó el premio a la mejor actriz, que fue una experiencia muy bonita con Sandra, pudimos viajar a Francia y ella pudo estar en Francia, en la Torre Eiffel y en muchos lugares de Francia, y hemos viajado, pues Sandra estuvo en Uruguay, donde también se ganó otro premio a la mejor actriz, en un festival en Punta del Este, y así hemos viajado por España, en Miami estuvimos, en Busan, en un festival que es en Corea del Sur, claro que no pudimos existir, pero la película siempre estaba ahí, se ha exhibido en muchos lugares, pero digamos lo más relevante es que la película vuelva al lugar donde la gente más tiene la experiencia directa de conocer estas historias, se hacen más cercanas a la gente, entonces nos emociona mucho poder acercar, poder finalmente este 28 de abril, poderla estrenar en las salas de cine del país. Bueno, esta es la invitación para que vayan a disfrutar a las salas del país este próximo 28 de abril de la película, Sandra, ¿qué significado para ti esta producción? Bueno, primeramente lo doy gracias a Dios, porque por haberme abierto las puertas acá, y tocar en el corazón a Simón, de que yo pudiera participar de su grandísima y maravillosa película, que como lo que siempre le digo yo a Simón, él es un crack, Dios le ha dado a Simón mucha sabiduría, porque eso es una película que él hizo, o sea, escribió desde hace mucho tiempo, más o menos como cinco años comenzó él de esta película, y yo le digo a él como que, Simón, o sea, ¿cómo hace usted para escribir? O sea, desde tantos años, y después llegar y verse reflejado y ver lo que él esperaba, o sea, es como un crack, eso, yo le digo como que, Simón, no, usted es mero teso, y gracias a Dios por esa sabiduría que le dan, y no, pues nada, para que vean la película Amparo, que es maravillosa. ¿Por qué no se la pueden perder? Porque es una película muy bonita, es basada a todas las madres, es una luchadora, una guerrera, es el pan de día a día de todas las mamás y de todos que estamos luchando día a día, por diferentes causas, pero estamos luchando y les invitamos para que vean esta película que es maravillosa, en todas las salas de cines nacionales, este 28. Simón, para todas las personas, ¿qué vamos a encontrar en Amparo y por qué deben ir este próximo 28 a ver esta película? Pues a mí me encantaría que las mamás de Medellín fueran, la verdad, como que creo que es un momento, especialmente siendo el Día de la Madre, el Mes de la Madre, ¿cierto? Como que vieran y se aproximaran a algo que sin duda siento que puede ser un reflejo de las vivencias que se viven en Medellín, ¿cierto? Entonces, ojalá puedan ir con las madres y las familias a ver un punto de vista, una mirada sobre las historias de esta ciudad y de Colombia en general. Entonces, esperamos el 28 de abril. Pero además les tenemos una invitación adicional, porque este 29 va a haber un momento especial donde van a poder ir a compartir con ustedes, ir a ver la película con ustedes, así que esa invitación también, ¿dónde podemos conseguir las boletas para ir a compartir en esta premiere, este próximo 29 de abril, donde van a estar ustedes y donde van a ver diferentes personas alrededor del cine de la ciudad? Bueno, el evento va a ser el 29 de abril en el Colombo Americano, allá se pueden conseguir las boletas y me imagino que también tendrán algunas por ahí que quedaremos en algún lugar, pero es en el Colombo Americano, en Medellín, en la sede del centro, ahí será un evento muy especial que vamos a hacer para estrenar la peli en la ciudad. Bueno, ahí está entonces la invitación a ustedes dos, gracias, no solo por acompañarnos, sino por hacer posible esta película que de verdad ha llevado el talento antioqueño, esas historias nuestras que, aunque son historias tristes, porque a veces es la tristeza de las madres de nuestra ciudad, también es lo que hace parte de la historia de nuestra Medellín y de Colombia incluso, así que agradecerlos por hacerlo visible, por llevar ese talento de las mujeres, de las actrices naturales y llevar ese talento a todos los rincones del mundo, muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Ahí está la invitación para ustedes, para disfrutar del talento colombiano, más que disfrutar también apoyarlo, para seguir llevándolo a todos los rincones del país, de todos los rincones del mundo, porque definitivamente esas producciones audiovisuales son las que nos hacen quedar bien y eso realmente es lo que tiene que representar nuestro país, el talento de los directores de cine, el talento de nuestros actores y por supuesto, ¿por qué no? Ese talento que encontramos en nuestra ciudad y que está en todos los rincones de las calles, así que ahí está la invitación para que vamos a cine a disfrutar de esta película Amparo a partir del próximo 28 de abril y la invitación especial para que vamos a este evento porque allá también estará Telemedellín acompañándolo para que ustedes puedan disfrutar todos los detalles de lo que es Amparo en nuestra ciudad.